Hola, ¿cómo están todos? Bendiciones, mi nombre es Georgina. Bueno, estoy acá para compartir junto a ustedes Casa de Bendición número 6. Hoy vamos a hablar de la sangre de la aceptación. Es el cuarto derramamiento de sangre en el rostro y en la barba de Jesús. Quiero darte la bienvenida si hoy estás por primera vez en Casa de Bendición. Bueno, sentíte parte de la familia que el Señor te está regalando en este tiempo, comunidad redentor. Y bueno, lo que te quiero compartir está en Isaías 50, versículo 6. Podés leerlo, si tenés Biblia podés buscarlo y si no también te invito a que lo podés escuchar. Dice, ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los cupitajos escondí mi rostro. La cuarta vez que Jesucristo derramó su sangre fue cuando lo golpeaban y le arrancaban la barba de su rostro. Vemos que esta acción evidentemente muestra un profundo agravio, un profundo rechazo, un profundo ofensa hacia el Señor. Que es esa sangre la que se derramó a través de su rostro y de su barba es la que el Señor hoy nos permite a nosotros poder tener la libertad de ser libres, de ser sanos y lo mejor de ser aceptados. Vemos que esta principal enseñanza que nos deja este hecho es que aunque otros no hayan rechazado, el Señor nos acepta. Que cuando otros te dan la espalda, el nos da el rostro. Si alguien nos ha pisoteado, el nos rescata. Guau, que tremendo, que tremendo que nosotros podamos entender y que se nos pueda revelar realmente que a través de esa sangre y que fue derramado por su rostro, nosotros podamos ser aceptados por él y que si otro nos da la espalda, él nos da su rostro y que si otro nos pisotea, él nos rescata. Yo no sé en qué parte de tu etapa de tu vida pudiste padecer algo de esto, algún padecimiento de rechazo, de abandono, de menosprecio, maltrato, de ofensa. A lo mejor lo padeciste cuando eras chica, cuando eras chico, cuando eras joven, a lo mejor lo padeciste en tu adolescencia, cuando no te aceptaban en los grupos, cuando sentías ese rechazo, ese menosprecio que te hacían. O a lo mejor lo estás padeciendo hoy en tu adultez, lo estás padeciendo, a lo mejor lo padecés en tu trabajo, lo padecés con tus amigos, en el matrimonio y aún en la familia. A veces no hay una etapa exacta donde uno dice, bueno, el rechazo es algo que lo podemos padecer en cualquier momento y en todo tiempo. Pero qué lindo que es cuando nosotros le creemos y creemos a la palabra de Dios que nos habla, que a través de esa sangre que fue derramada por su rostro y su barba, nosotros podemos tener hoy la libertad que necesitamos tener. Yo padecí lo que es el rechazo, el abandono. Soy adoptada. Mi mamá me abandonó, digamos, cuando era bebé. Me dio una familia para que me pudiera criar. Y a los 6 años yo me entero que era adoptada por un montón de cuestiones que viví de maltrato, de rechazo de parte de la familia que me estaba criando. Y bueno, de ahí empezó todo mi trauma, mi padecimiento hasta que conocí al Señor. Yo no me sentía aceptada por nadie, no me sentía amada por nadie, no me sentía valorada por nadie. Y cuando conocí al Señor, el Señor me hizo ver que a través de esa sangre Él me amaba y me demostraba que me amaba y que era aceptada por Él. Que aunque mi padre y mi madre me dejaran, Él estaba con todo, Él me recogía. Y eso fue lo que a mí me dio una nueva vida y una nueva esperanza. Y es lo que yo hoy te traigo a través de esto. Que no importa quién te haya abandonado, te haya rechazado. Que hoy a través de esa sangre que brotó el rostro de Jesús, nosotros podemos tener la aceptación. Podemos tener la sanidad de rechazo y de humillaciones. Podemos tener fortaleza interna. Podemos tener valor. Qué hermoso que es eso. En Salmo 41.1.4 dice, oyó mi clamor y me sacó de la desesperación, del lodo y del pantano. Puso en mi boca un cántico nuevo. Eso es lo que hizo nuestro Señor. Pon en mi boca y en tu boca un cántico nuevo. Yo te animo a que hoy puedas vos creer a esta palabra, creer. Hay una declaración de fe que la vas a hacer junto a tu líder. Y que hoy puedas tomar esto y decir, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón si no lo hiciste. Y yo quiero ser libre del rechazo. Yo creo que el Señor me sanó y me liberó. Así que bueno, te comparto esto y que nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Suscríbete!